¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo estoy muy bien, muy feliz, más feliz de lo normal porque aquí nuestros amigos, mis amigos de la marca Purpi, me mandaron un paquete bastante bonito, bastante especial y quiero hacer un unboxing aquí con ustedes para que vean de qué se trata. Bueno, seguramente ya se dieron cuenta en el título de qué se trata, pero pues el paquete llegó hace poco más de una semana y me ha aguantado las ganas de abrirlo para poder hacerlo aquí con ustedes y pues ver bien el producto porque podría presumir, podría asegurar que está muy, muy bonito, amigos. Entonces, pues vamos a verlo, ¿no? Muy bien, amigos. Pues aquí, miren, como pueden ver, se trata de una transportadora para mascotas. Aquí pone un gatito, pero pues pueden transportar algún animal pequeño, un perrito pequeño, un gatito, cualquier gatito, ya que pues el tamaño de esta transportadora es lo bastante espaciosa para eso. Entonces, pues ahora sí vamos a lo bonito, a lo interesante que es ya como tal abrirla, ¿vale? Estoy emocionado, amigos, porque ese es un momento muy especial. Está muy chida. Es una marca china, Purpi, es una marca china que está implementando sus productos, los está trayendo a México y pues se acercaron a mí para poder hacer un poquito de publicidad al respecto sobre esto. Lo acepté porque inmediatamente me di cuenta de que es un producto de muy buena calidad. Entonces, pues, aquí está, amigos, ha llegado y obviamente aquí tengo a mi gatita, a mi María Antonieta, para quienes no sabían si se llama mi gatita, y pues vamos a probarla con ella. Vamos a ver qué tan funcional es, lo cual he visto que es muy, muy funcional. Está muy chida, muy bonita. Así es como viene, amigos. Esta va por dentro de la mochila, está extremadamente suave. Nachuel está tras cámara. ¿Cómo estás, Nachuel? Por cierto. Hola, amigos. Aquí estamos grabando. Siente esto, Nachuel. Siéntelo. Sea honesto, güey. Está suavecito. ¿Qué tan suave, güey? Suave como el amor de mamá, dirías tú, güey. Sí, ¿no? La neta, sí. Muy bien, aquí podemos ver que tiene también, pues, un instructivo. Un poquito complicado, ustedes tienen que entender, porque, pues, está en chino. Pero, pues, miren, amigos, aquí pueden ver un poquito, tal vez, de cómo se ve la transportadora. Es muy bella, es muy bella. Hay varios colores y, obviamente, no es el único modelo que existe de parte de la marca Pulpy. Hay varios modelos, todas son transportadoras. Ya depende el modelo, pues, el precio también, ¿no, amigos? Muy bien, amigos, pues, vamos a abrir esto para averiguar mejor cómo es que funciona. Aquí, pues, ya podemos ver la parte complementaria de lo que viene siendo la transportadora. Se siente de muy buena calidad, la verdad, sinceramente. Se siente muy bien, resistente, aguantadora. Muy bien, amigos, pues, ya le vamos agarrando bien la onda de cómo está esto. Esto que venía junto, ahí ya se separa y se pone a cada lateral de la mochila. Y, pues, ya, como ven, se puede ya ver cómo va tomando forma la mochila. Está muy bien, muy bonita. Aquí, para que el gatito, pues, también se asume, pues, vaya viendo el exterior y no esté así totalmente privado, a oscuras. De este lado, pues, el gatito se va a poder acostar aquí o, como también se puede usar de esta manera, pues, se puede acostar acá. Entonces, no hay ningún problema, amigos, todo muy, muy bien de momento. Vamos a seguir armándola y ya ahorita se las enseño bien, bien, ¿va? Muy bien, amigos, pues, ya está aquí, ya está totalmente armada. Me gustó mucho, se ve súper chida, está grande. Veanla, amigos, aquí sí puedes tomarle bien una chuel. Hacen acá las bonitas tomas. Se ve muy bien, ¿eh? Muy bella. Bastante sólida, bastante cómoda también. Como les podía mencionar, amigos, aquí de esta parte ya cuando metes a tu gatito. Pues, aquí está para que pueda ver. Y ya lo puedes meter tanto por los laterales abriendo este y ya le metes al gatito. O simplemente por la parte, pues, de enfrente se puede abrir también. Y, pues, ya de aquí, pues, metes a tu michi, ¿no? Entonces, algo que me gustó también muchísimo, amigos, es que no solo puedes usarlo como mochila, por así decirlo, ¿va? Por ejemplo. ¿Qué tal, qué tal así, Nacho? Más cómodo, más fácil. Bonito, ¿no? Y, obviamente, ajustable, güey. Si lo sientes que lo tienes que tener más arriba, lo pones más arriba y ya. Entonces, pues, ahí vas bien cómodo con tu michi, pero si lo quieres llevar, pues, un poquito más, con un poquito más de espacio de este lado, amigos, pues, también se puede. Porque, de esta parte de acá arriba, obviamente aquí dice Purpi Tank, es el modelo de la, de esta transportadora, Purpi, la marca de esta bella mochila. Lo puedes hacer como un bolso. Entonces, aquí, pues, ya llevas a tu michi y simplemente la cargas y te lo llevas. Súper bien, súper bonito, súper práctico, güey. Creo que te puedes ver muy bien así. Y el gatito va a ir súper cómodo. Pero, bueno, ¿quién mejor que un gatito para probar este? Entonces, ahora sí vamos a llamarle a mi bella y hermosa María Antonieta. Entonces, pues, vamos a traerla. Espero que no sea tan complicado poder usar esto con ella porque hay de gatos a gatos y eso es una realidad. Muy bien, amigos, pues, ya tenemos aquí a la pequeña María Antonieta. Es muy bella. Ella, la conocí hace aproximadamente cuatro o cinco años. Este, ella, pues, de la calle, ¿no? Que ella era la pequeña María. Era muy, muy niña. Y, este, pues, yo le daba de comer hasta que un día se metió a mi casa y no se salió. Esa es la bella historia. Entonces, pues, vamos a probar la transportadora con María. De verdad, espero que... Está muy gordita. Ay, está bien bonita. Ay, mira la güey. Tan bella. Tan hermosa ella, ¿no? Tan despreocupada de la vida. A ver, ven, mi niña. Mi pequeña María Antonieta. Por favor. Muy bien. De momento bien. Por favor. No vayas a hacer nada. Nada malo. Pórtate bien, por favor. Eso. Muy bien, María Como se pueden dar cuenta, amigos Aquí está la bella María Lista para ser transportada Llevada al parque A dar un paseo O simplemente a que dé la vuelta en la calle Porque sabemos que es muy complicado Sacar a tu gatito de casa Sin que se eche a correr Sin que se quiera bajar Etcétera Ella la verdad es que de repente es muy inquieta Como lo ven ahorita Entonces ahorita Está tranquila dentro de lo que cabe ¿No, Nacho? ¿Podrías decir eso? Pues sí Simplemente uno podría Ya agarrar bien Su transportadora Sin ningún problemita Para salir A dar un pequeño paseo Se siente bien Se siente bien O sea, obviamente Te puedes cansar a lo largo Como todo, ¿no? Al final de cuentas María es un gatito adulto Está pesadita Está gordita La neta Pero entonces Esta es una manera Pues en la que ella puede viajar Pues cómoda Porque la verdad Esta parte de abajo Está muy cómoda Para ella Muy suave Me causa un poquito de intriga Cómo va a reaccionar A cuando me la ponga Como mochila Ya que ahí se le reduce Un poco el espacio Ella es un gatito grande Entonces Pues vamos a ver Cómo reacciona esto Pero de momento bien La pequeña está bien Está cómoda Se ve Si estuviera incomodo Ya estaría haciendo Hasta lo imposible Por salirse de ahí Esto también se puede quitar Amigos, obvio Entonces Está bastante práctica Amigos Muy, muy práctica La verdad Muy bien, amigos Pues ya está Aquí María volteadita Este Ella es una Una gatita muy inquieta La verdad Pero pues De momento La verdad es que Está reaccionando Mejor de lo que esperaba Pensé que me iba A costar muchísimo Ok Mis impresiones Se siente muy, muy cómoda No siento que la Que la mochila Se me vaya como a vencer A desborotar Se siente bien Se siente bien Se siente muy cómodo No siento el peso De estar cargando A la gatita Siento que se mueve Eso sí No sé qué tan cómoda Este Pero la verdad Es que se siente bien Y siento que ella Se siente bien Entonces Pues tiene también aquí Pues las partes Donde ella se puede asomar Hacia afuera Están aquí las Para que entre aire También Obviamente de la parte De aquí Pues igual Entra aire Ya que está Todo este Pues bien diseñado Y pues está bien ¿Cómo ves Nacho? Se ve bien La verdad Se ve chido La verdad sí Muy práctica Si le vamos a dar una vueltecita Ándale Estaría bien Para hacerle unas fotitos ¿No? Va que va Y bueno amigos Pues para sacarla Pues es simple Yo creo que aquí Ella se va a querer salir Ahorita Esto no es como Para que ellos Pues estén Pues ahí metidos ¿No? Simplemente pues Para lo que es Transportarlos Entonces Podemos ver Que no estaba tan desesperada Ni inquieta Porque ven Si no se sale inmediatamente Pero mírala Tranquila Bonito Le gustó Yo me atrevo a decir Que le gustó Se sale bien tranquila Vámonos Se voltea a ver Vamos a ver como vistazo Ah chinga Esto es mío Si María Esto es tuyo Entonces Yo creo que le gustó Estoy muy feliz Con esta transportadora Me gustó muchísimo Y yo agradezco mucho A los amigos de Purpi Por haberse fijado en mí Para hacerle publicidad De esto Así que amigos Vayan a comprar la suya Sigan a Purpi En su página de Instagram Aquí se los voy a estar dejando Y también un link Para que vayan a comprar La suya Porque yo la recomiendo 100% Next Level Next Level Next Level Next Level Muy bien amigos Pues ha resultado ser todo un éxito Esta transportadora Está muy bonita Muy cómoda para el gato Entonces yo le doy un 10 de 10 Ya saben amigos Les voy a dejar el enlace En la descripción Para que vayan a comprar la suya Y vean el catálogo De las transportadoras Que tienen En la marca Purpi Síganos también En sus redes sociales A Purpi Los voy a poner aquí abajito Y pues nada También no olviden Seguirme a mí Como yo soy Andy11 También a Nachuel19 Como Nachuel19 Y pues nada amigos Yo la recomiendo Al 100% De verdad Y pues sin más Nos vemos hasta la próxima Con un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!